después de más de tres meses de búsquedas y sobre todo polémica suelta la sopa ya le tiene un nuevo reemplazo a carolina sandoval hay una nueva panelista que quedará fija por un largo tiempo entérate de quién se trata el día de hoy en tu espacio favorito famous close up amigos para suelta la sopa los tres últimos meses no han sido para nada fáciles definitivamente han tenido que lidiar con una cantidad de líos que prácticamente son innumerables con los dedos de las manos primero la gran salida y polémica de carolina sandoval de tele mundo donde esta mujer pues no únicamente dejó a más de uno en la calle sino que también comenzó a mandar algunas advertencias acerca de algunas demandas que jamás tuvieron lugar sin embargo una demanda que sí tuvo lugar fue en el momento cuando llegó a él y música a reemplazar a carolina sandoval por unos días y pues se metió en tremendo lío cuando soltó la sopa acerca de los secretos más oscuros de vicente fernández jr muchos de nosotros conocimos este lío a profundidad sin embargo el día de hoy pues se trata nada más y nada menos de a él y música esa mujer que le ha traído tantos líos a suerte a la sopa es quien el día de hoy suplanta totalmente a carolina sandoval así como lo estás escuchando esta producción dio a conocer a través de su cuenta de instagram celebrando el séptimo aniversario del programa pues que ahí mojica sería una de las panelistas que quedaría totalmente estática por muchísimos años más dentro de lo que pueda durar suelta la sopa que por cierto sabemos que le extendieron el contrato un año más con un hermoso mensaje pues no únicamente le dieron la bienvenida a esta cubana sino que también celebrarían que ya son más de siete años con el público y sobre todo dándole las exclusivas de muchos chismes que están a la luz del día hoy celebramos siete años de suelta la sopa gracias a dios y gracias a todos los que nos hacen el favor de seguirnos fue hace tantos años que pensamos por primera vez en hacer este proyecto con mucha perseverancia mucha fe y mucho trabajo en equipo llegamos a concretar este gran sueño me encanta que ya son siete años un número lleno de magia además hoy le damos la bienvenida oficialmente a él y música quien se integra con nuestro elenco fijo muchos éxitos y muchas bendiciones querida a él y de hecho mis amores pues ya comenzaron algunos rumores de que a él y música no es precisamente que se haya ganado el premio sino que esta mujer obtuvo este puesto de trabajo por algunas influencias que tiene muchos de nosotros conocemos la gran polémica que ha venido abarcando a la cubana desde hace algún tiempo sobre todo en el momento que ya estaba en ciudad de méxico haciendo una obra de teatro junto a let's go y pues esta mujer de un día para otro se inventaría una noticia tan pero tan grave al punto de que ella le dijo a los medios de comunicación que estando en ciudad de méxico había sufrido un rapto completamente inesperado en el cual le quitaron algunas de sus pertenencias y sobre todo la llevaron a diferentes cajeros de ciudad de méxico para sacar el dinero que ella tenía en sus cuentas sin embargo este cuento fue desmentido días después por prácticamente personas allegadas a ellas quienes sacando cuentas pues no concordaban muchísimos datos de los que ella estaba afirmando a través de sus redes sociales y sobre todo ante los medios de comunicación aparentemente ahí ni música pues se fue de un lugar a otro simplemente porque tenía unos compromisos y sobre todo ella tenía sus prioridades y entre esas prioridades no estaba la obra de teatro de alexis go que opinan ustedes acerca de todo esto estarían emocionados de tener a él y música dentro del elenco de suelta la sopa les encanta o les gusta ese veneno que ella le inyecta sabemos que no está al nivel de la venenosa sandoval quien quien para muchos de ustedes pues ha marcado un antes y un después en el mundo de la farándula sobre todo sabiendo la loca personalidad que tiene carolina sandoval me encantaría saber su opinión así que los leo aquí en los comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up